Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. A modo de mantener informado a nuestros amigos, Nani, Vuelo y Arraigo comenta hoy un estudio que investiga como las palomas salvajes, Columba, Libia, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, responden a diferentes factores relacionados con el entorno urbano y la presencia humana. Estos son los puntos clave. Variación en los rasgos de comportamiento. El estudio se enfoca en cómo los comportamientos de las palomas salvajes pueden variar en diferentes entornos urbanos. Se sostiene que esta variación es especialmente importante en lugares nuevos donde la selección natural influye en que palomas tienen éxito al colonizar un área. Equilibrio entre riesgo y recompensa. Las palomas deben equilibrar constantemente el riesgo de permanecer en un área amenazada por factores estresantes, como la presencia humana, y la recompensa de obtener beneficios en términos de aptitud física. Distancia de inicio de vuelo. Se menciona que una métrica común para evaluar la respuesta de comportamiento de las palomas es la distancia de inicio de vuelo, que es la distancia a la que una paloma se aleja cuando un humano se acerca a ella. Esta métrica se utiliza para medir la habituación a factores estresantes y comportamientos de riesgo. Estudio en Nueva York. El estudio examina la distancia de inicio de vuelo en 519 palomas salvajes en la ciudad de Nueva York. Factores evaluados. Los investigadores analizan cómo la distancia de inicio de vuelo de las palomas se relaciona con múltiples factores relacionados con la urbanización, la actividad humana, el entorno sin vida, abiótico, y la comunidad ecológica. Metodología. Los investigadores utilizan el análisis de componentes principales, PCA, para transformar datos sobre la cobertura terrestre, y luego aplican modelos lineales para probar varias variables antropogénicas, que son aquellas relacionadas con la actividad humana, como la cobertura terrestre, el tráfico de peatones y el tamaño de la población humana. Resultados. Los investigadores encuentran que la distancia de inicio de vuelo de las palomas disminuye a medida que aumenta la actividad humana, medida por el tráfico de peatones y el tamaño de la población humana, y a medida que aumenta la cobertura del suelo urbano, especialmente la longitud de las carreteras y la cantidad de superficie impermeable. Influencia de avistamientos de aves rapaces. También descubren que la distancia de inicio de vuelo es más corta en áreas con más avistamientos de halcón peregrino, falco peregrinus, pero más larga en áreas con más avistamientos de halcón de cola roja, buteo jamaisensis. Conclusión. En general, el estudio demuestra que el comportamiento de las palomas salvajes varía en función de la urbanización, la actividad humana y las características ecológicas del entorno. Además, sugiere que las palomas están respondiendo a factores estresantes causados por humanos, lo que podría preparar el terreno para cambios adaptativos en su comportamiento. En resumen, el estudio examina cómo las palomas salvajes en Nueva York responden a la presencia humana y a las características del entorno urbano, y cómo estos factores influyen en su comportamiento de vuelo. Esto puede tener implicaciones importantes para comprender cómo las especies se adaptan a los cambios en su entorno debido a la actividad humana. Recuerda, el entrenamiento de palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación, y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color. Seguimos. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre.